El avión presidencial, ayer dediqué casi todo el día a eso y hay como cinco opciones y las voy a dar a conocer ahora, si les parece, porque me tienen que ayudar, como siempre. Entonces, ustedes que son los que transmiten la información y la gente que ayuda mucho, tenemos que informar. Bueno, una opción es, como se dijo el día que se presentó el informe, es que haya un comprador, un solo comprador, lo que se inició desde hace un año con el acompañamiento de la ONU, el avalúo de la ONU es de 130 millones de dólares del avión. Bueno, como estuvimos aquí, había dos compradores, pero no se animaban, dos compradores en el extranjero, en Estados Unidos. No se animaban, posiblemente porque supieron que ya regresa el avión, hubo al día siguiente un ofrecimiento ya de los dos que originalmente estaban interesados y uno de ellos ofrece 125 millones de dólares. Nosotros no podemos venderlo abajo del avalúo de la ONU, tiene que ser con el avalúo de la ONU, pero ya hubo esa propuesta, esa es una opción. La segunda opción es que ya formalmente se le dio a conocer al gobierno de Estados Unidos, que estamos nosotros solicitando que se lleve a cabo un intercambio, que se entregue al avión, a cambio de que nos den el equivalente en dinero en equipos médicos, ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, todo lo que necesitamos en hospitales. La segunda opción es la venta a empresas, que serían los mínimos los 130 millones de dólares para los hospitales públicos, esa sería la segunda. La tercera es la venta a empresas en 12 partes, empresas nacionales. En esto se avanzó, hay ya dos ofrecimientos, o sea, corresponde como a 11 millones de dólares por empresa, sí, el acordeón siempre ayuda, a 11 millones de dólares por empresa como una sociedad, o sea, ya se tiene dos. No es fácil esto, porque si el presidente no lo va a usar, ¿qué empresa usa un avión así? La verdad que fue un exceso esto, esto no debió hacerse, no debieron comprar este avión. Ya ni los más ricos del mundo y extravagantes ya no tienen estos aviones, me estaban informando que los que tienen más recursos compran lugares de lujo en aviones comerciales, rentan. O sea, ya es… ahora sí que ni Obama, o sea, con todo respeto al expresidente, pero tampoco las empresas. Entonces, si se consiguieran las dos empresas tenemos que aplicar la misma política de que el dinero se utilice para mejorar la atención en los hospitales, que sea también para equipo médico. Y ellos no lo harían para presumir, para actuar como fantoches de que andan en un avión así, porque les daría pena. Soy seguro de eso. Hablo de los empresarios de México y también del mundo, pero hablo por los empresarios de México que conozco, que cuando le planteé al mundo me dijo, sí, pero oye, ¿cómo voy a su hijo? Yo digo, pues para los ejecutivos como premio por su desempeño y que ayuden a que se repare el daño, que nos ayuden a reparar el daño. Entonces, hay esa tercera opción. Gracias.